Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros un nuevo invitado y la verdad que es un tema bastante interesante. Y el invitado es ni más ni menos que Borja Martínez Tellez, que tiene una cuenta en Instagram que yo la he descubierto hace prácticamente una semana se podría decir, pero en cuanto la descubrí empecé a hablar con él, porque la verdad que trata temas súper interesantes y bueno, por si no conoces a Borja, la cuenta es The Voice of Science, perdonad por mi pronunciación, seguro que él después la pronuncia mejor, y habla sobre todo tipo de temas relacionados con la ciencia. Borja estudió INEF, estudió en Granada si no recuerdo mal, y además ha hecho un doctorado que habla sobre grasa parda y ejercicio. Y este es uno de los temas principales que vamos a tratar en la entrevista y bueno, estoy grabando esto en directo, así que no sé si nos dará tiempo a tratar más temas, pero tenemos bastantes cosillas preparadas, como puede ser el tema de la microbiota o el último premio Nobel de Medicina, que puede que no te dé tiempo a tratar de forma escueta. No me voy a enrollar más porque no tenemos demasiado tiempo, así que os voy a dejar directamente con Borja Martínez Tellez. Muy buenas Borja, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con ganas de hablar contigo, tío, porque hemos estado hablando un poco en la intro y me habría gustado hablar más, pero como no tenemos tiempo, lo vamos a dar todo en el podcast. Así que lo primero, darte las gracias por haber aceptado mi invitación y lo segundo, quiero que seas tú el que te presentes, porque al final yo he dicho cuatro cosas de ti sobre tus titulaciones, pero estoy seguro de que tú contándonos tu historia va a hacer que entendamos mejor un poquito el por qué estamos aquí y por qué nos puedes contar lo que nos vas a contar. Pues la verdad que me ha gustado mucho la introducción que me ha hecho. Yo estudié en Granada, ciencias de deporte, y conforme terminé estaba interesado en lo que era el tema de la investigación y tuve la oportunidad de hacer una tesis doctoral. Entonces no dudé, me aventuré en esa aventura que han sido cuatro años, en la cual estuvimos investigando los efectos beneficiosos que puedan tener el ejercicio, principalmente la salud cardiometabólica y cómo el ejercicio podría activar lo que sería la grasa parda, que ahora después hablaré en detalle. Y después, conforme terminé, debido a la situación que hay en España, que no es muy propensa a lo que sería hacer una función de investigación, decidí irme al extranjero, en el cual llevo ya tres años y estoy en Países Bajos, en lo que era antes de Holanda, y principalmente en Leiden, en un hospital donde seguimos investigando ahora lo que sería el ejercicio con el tema de la microbiota intestinal. Vale, vamos a empezar porque he hablado de dos temas, de la grasa parda y de la microbiota, y los dos los relacionas con el ejercicio. Vamos a empezar por el primero, que es la grasa parda, y los dos los vamos a relacionar obviamente con el ejercicio. Mi pregunta es, para empezar, ¿qué es esto de la grasa parda? O sea, ¿hay diferentes tipos de grasa? ¿Son todos lo mismo? ¿Qué efectos tienen en el cuerpo? Para que lo introduzcas un poco. Sí, pues la grasa parda es una grasa que se denomina que es termogénica, que su principal función no es almacenar energía, como es lo que es la grasa blanca, que es la que tenemos todos nuestros michelinas, nuestras cartucheras, sino su principal función es consumir glucosa y lípidos y generar calor, que es a través de una proteína que tiene que se llama UCP1, y entonces genera calor. Esta grasa parda se encuentra principalmente alrededor del cuello, zona supraclavicular, alrededor de la columna vertebral, y se redescubrió en el año 2009. En 2009 hicieron una serie de estudios que descubrieron que cuando las personas se exponen al frío, y tú las metes en los PETACs, que son donde principalmente se utiliza como prueba de diagnóstica para detectar cáncer y se inyecta la glucosa marcada, que es el FDG, veían que había una zona anormal en respuesta al frío que captaba muchísima glucosa, y eso que captaba glucosa es la grasa parda en sí. Entonces, esta grasa parda se activa principalmente en respuesta al frío, está presente en los humanos, y se sabe muy, muy, muy poco sobre su función biológica. Vale, o sea, en realidad la grasa, digamos, lo que entendemos como las lorzas de toda la vida, para que lo entienda aquí el público de a pie, digamos, está claro que una función es almacenar energía y otra siempre se ha visto que es la función también de aislamiento térmico, o sea, es como una especie de abrigo. Pero entiendo que por lo que dices, esta grasa parda, más que aislamiento térmico, lo que hace es, consumiendo energía, ser como una especie de calefacción dentro de nuestro cuerpo para que mantengamos la temperatura corporal, ¿no? Correcto, porque principalmente el objetivo de nuestro cuerpo cuando termorregula es mantener estable la temperatura interna, la temperatura del core. Entonces, cuando nosotros nos exponemos al frío y si tenemos menos grasa subcutánea y estamos menos aislados, tenemos que generar calor. ¿Y qué músculos tenemos que generar calor? Pues, perdón, ¿qué tejidos generan calor? Tenemos el músculo esquelético por naturaleza y la grasa parda. Vale, y claro, entiendo que para generar este calor se necesita energía y que va a suponer una parte importante, por ejemplo, del gasto energético, que eso en realidad, igual en el pasado no, pero ahora entiendo que es una ventaja evolutiva, por así decirlo. Claro, esto es lo que tú has dado, es un muy buen punto de debate, porque desde que se descubrió 2009 ha habido mucho, mucho hip y mucho hype con el tema de la grasa parda, porque se decía que su principal función era, ostras, si vemos que personas obesas tienen poca y nosotros la activamos, va a hacer que esta grasa consuma energía, por lo tanto va a aumentar el gasto energético y va a aumentar el gasto, por lo tanto la balanza energética se vería compensada a mayor gasto. ¿Qué es lo que se está descubriendo o qué es lo que se ha descubierto? Estos son investigaciones de hace dos años. Se ha visto que la grasa parda en el humano no consume mucha energía, porque tiene un volumen o una cantidad de 200 mililitros aproximadamente, ¿vale? Entonces 200 mililitros es como si tuviésemos grasa parda más chica que lo que sería una lata de Coca-Cola, pero repartida por todo el cuerpo. Entonces, genera calor, genera algo de energía, pero su contribución al gasto energético en respuesta al frío es mucho menor en comparación con el músculo esquelético. O sea, cuando nosotros estamos en condiciones de calor y nos ponemos al frío, se sabe que nuestro gasto energético aumenta, ¿no? Que es lo que se llama gasto energético inducido por el frío. Ahora, se ha descubierto que ese incremento de gasto energético que se produce en el frío está principalmente causado por músculo esquelético. El consumo del músculo genera calor también y, por lo tanto, aumenta ese gasto. Mientras que lo que sería la grasa parda está contribuyendo en menor medida. Entonces, a día de hoy, el campo está intentando averiguar por qué tenemos grasa parda y cuál es la función de la grasa parda en la salud cardiometabólica del ser humano. Que a día de hoy no lo sabemos. Vale. O sea, que en realidad lo que puedes encontrar por ahí, porque yo para preparar la entrevista, obviamente, estuve buscando un poco de información sobre este tema de la grasa parda y, al final, hay varias personas que ya han escrito sobre esto y, al final, lo simplifican a grasa parda igual a mayor gasto energético igual a que lo vas a activar, por así decirlo, exponiéndote al frío. Digamos que, en realidad, no es del todo así, que no es tan claro como lo estoy diciendo. Lo que está pasando, lo que ha pasado en todo este campo, que es una de las cosas más interesantes, es que nosotros, como investigadores, tendemos a hacer mucha traslación de lo que son los estudios en ratones humanos. Es decir, tratamos de decir, un ratón no es más que un modelo, un modelo en el cual tú, en unas condiciones fisiológicas, estudias que algo está pasando. Ahora, un ratón y un humano somos totalmente diferentes. Hemos estado expuestos a presiones evolutivas diferentes. Por lo tanto, las funciones que pueden tener nuestros tejidos no son las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? En un ratón, la grasa parda representa el 30% del peso corporal del ratón y genera, consume energía una barbaridad. En el humano, representa el 1% del peso corporal. Entonces, no genera tanta energía, no va a consumir tanta energía como lo que lo hace el ratón, porque proporcionalmente, un ratón tiene más grasa parda, tiene un 30%, mientras que un humano tiene un 1%. Ahora, no quiere decir que la grasa parda no sea interesante para estudiar en el humano, todo lo contrario. Simplemente, que toda la evidencia que se ha construido hasta la fecha a día de hoy, que son 10 años, desde que se redescubrió la grasa parda, por así decirlo, estaba basada en que iba a aumentar el gasto energético. Pero es que la pregunta está siendo ahora, oye, oye, es que quizá en el humano no está aumentando el gasto energético, pero quizá está ahí por dos motivos. Uno, tiene que tener alguna función biológica, no la sabemos, o a lo mejor es un resquicio evolutivo, como tenemos perfectamente nosotros, hablando mal y pronto, el hueso del culo, que no tiene mucho sentido tenerlo. Es decir, ¿está eso ahí porque estamos evolucionando, el que evolutivamente lo tenemos, o porque realmente tiene una función biológica? Claro. Ahora, por ejemplo, lo estás comparando con el músculo esquelético, y estás comparándolo a nivel de gasto energético. Obviamente, el músculo esquelético supone más impacto por lo que estás mencionando, porque el peso, digamos, o el total de músculo esquelético es mucho más grande. Entonces, eso deja a la grasa parda en un segundo plano totalmente. Pero, si vamos a, digamos, por kilogramos de músculo esquelético frente a un kilogramos de grasa parda, ¿cuál tendría más impacto en este sentido? Si sabes, si ha llegado ahí... Si tuviésemos un volumen en respuesta al frío, en respuesta al frío, si tuviésemos un volumen muy grande de grasa parda, generaría más impacto. Es decir, en respuesta al frío, la grasa parda genera más calor, el problema es que tenemos muy, 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 muy poco. El ser humano tiene muy, 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 muy poco. Entonces, en proporción, si lo metimos por gramaje, generaría, consumiría más energía, lo que sería la grasa parda, que el músculo esquelético. La diferencia es que el músculo esquelético representa en torno a un 45%, 50%, dependiendo de los casos, del peso corporal de una persona. Entonces, por muy poco que consuma, va a consumir más que ese tejido. Claro. Y por decirlo, de forma ya... Estás hablando de que supone 200 gramos como mucho de peso corporal en el cuerpo humano. ¿Y existen diferencias entre uno humano u otro? ¿Y de qué dependen esas diferencias? Si se sabe ya algo. Lo que se sabe a nivel descriptivo es que, pero claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta que lo estamos haciendo con una técnica que solo mide glucosa. Y como he dicho al principio, la grasa parda consume glucosa y lípidos. Entonces, una de las cosas que se está debatiendo ahora es decir, hay un shift, hay un cambio del tejido que es capaz de consumir más glucosa o ácidos grasos, o va todo lineal. O sea, nosotros sabemos que el corazón, si nos fijamos en el corazón, sabemos que el corazón puede consumir más glucosa, si hay más glucosa en el medio, o puede consumir más ácidos grasos y más ácidos grasos en el medio. Pero sabemos que hay otros tejidos que no pueden tener ese cambio. Entonces, la grasa parda puede tener ese cambio. Entonces, teniendo eso en mente, toda la investigación que hay hasta la fecha es con glucosa y no sabemos si esa pregunta está pasando. Entonces, las interpretaciones que hacemos solo es en función de glucosa. Entonces, todos los estudios humanos dependen del estado de glucosa. Ahora, con esto dicho, sí se ha visto, teniendo en cuenta glucosa, es decir, si todo esto lo repitiésemos con un marcador que fuese un ácido graso, habría que repetir la mayor parte de estudios para ver si eso está pasando. Pero a nivel general se ve que las mujeres tienen más, que los neonatos niños también tienen una mayor cantidad y es más activa, que conforme somos más mayores, tenemos menos, y parece ser que si eres obeso o estás metabólicamente enfermo, tienes síndrome metabólico, o eres diabético, tienes menos grasa parda. Entonces, se hipotetiza que si buscamos estrategias para hacer que esa grasa parda sea más activa, que aumentemos el tamaño, o sea, lo que sea, puede ser una terapia efectiva para combatir estas enfermedades que estamos hablando. Claro, o puede, o sea, dos cosas respecto a lo que acabas de decir. Una es lo que comentas, de que al final lo que estamos midiendo más que nada es el consumo de glucosa que tiene esa grasa parda, o sea, realmente no sabemos a ciencia cierta si significa que hay más, pero existen probabilidades de que sea así. Y por otra parte, lo que acabas de mencionar en cuanto a que, por ejemplo, en recién nacidos hay más grasa parda o que en personas obesas hay menos, en realidad sí que lo relaciona en gran parte con el tema de mantener la temperatura corporal en función biológica, porque el tener más grasa de la normal, digamos que ya es un aislante térmico, que es lo que he dicho antes. Entonces tiene sentido que no necesites tanta grasa parda y en un recién nacido prácticamente lo mismo. Correcto. Ahí pasan estudios muy curiosos que se han hecho bebés que por desgracia han nacido muertos, entonces lo que han hecho es lo han metido en una resonancia magnética y han biopsiado el tejido, ¿no? Entonces se ha visto que a nivel subcutáneo de la espalda, lo que sería desde la zona del cuello hasta prácticamente en las lumbares, toda esa zona subcutánea es grasa parda. Entonces, tiene todo el sentido biológico de que cuando nace un bebé que sus músculos no están activos, no generan calor porque no generan movimiento, ese niño tiene que mantener el calor de alguna, ese niño o esa niña tiene que mantener el calor de alguna forma. Entonces, lo que sí tiene sentido, una de las hipótesis que se están lanzando es que, ojo, es que quizás la grasa parda solo es útil en los primeros años de vida. Y después conforme vamos creciendo y encima nos vamos poniendo ropa, biológicamente y por adaptación al medio no necesitamos esa grasa parda generando calor. Entonces nosotros en el estudio que hicimos en Granada hemos visto que esa grasa parda que está a nivel subcutáneo por la espalda va descendiendo con la edad y nosotros hicimos un estudio donde incluíamos personas jóvenes de 18 años a 25 y veíamos que en algunas personas jóvenes, muy jóvenes de 18 años quedaban como resquicio de tejido subcutáneo en la espalda que captaban mucha glucosa. Entonces, te hace pensar que evolutivamente la hemos tenido desde niño y que se va perdiendo conforme a la edad. ¿Por qué? Por uno, por adaptación al medio estamos todo el día con chaqueta o estamos con calefacciones no nos hace falta tener porque también se ha demostrado en estos estudios que en verano hay menos porcentaje de detectarla. O sea, uno de los problemas que están teniendo los oncólogos es que si tú haces un pectaque en invierno en la zona del cuello tú vas a ver grasa parda entonces tienes que saber que existe porque si no te creas que un cáncer y en verano esa probabilidad es más baja de detectarlo en pectaque. Entonces, depende del medio, se adapta al medio. Entonces, lógicamente tiene que tener ese sentido biológico y es una percepción muy correcta la que ha hecho. Claro, esto da bastante que pensar y vamos a empezar hablando sobre la relación precisamente con esto de la exposición al frío. O sea, por lo que tú acabas de mencionar en realidad la adaptación al entorno que hacemos los humanos por ejemplo, llevando ropa sin ir más lejos o sin exponernos al frío viviendo con calefacción, etcétera, está contribuyendo al ambiente obesogénico en realidad porque hemos visto que la grasa parda contribuye a un mayor gasto energético y que el frío digamos que hace que tengan más grasa parda. Entonces, ¿qué recomendaciones a nivel de hábitos a una persona podrías darle para activar o estimular el crecimiento de la grasa parda o explícanos tú cómo se llama esto? Lo que estás planteando es una de las preguntas que casi todos los científicos han estado trabajando durante todos estos años es decir, ostras, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es bajar la calefacción de las casas. Entonces, eso no sabemos a día de hoy no te puedo dar una recomendación porque no sabemos cuál es el impacto que tiene. Entonces, nosotros sabemos que si tú te expones el frío la activas, está más activa, pero también sabemos que el incremento en gasto energético es muy bajo. Entonces, ¿cuál es la función evolutiva de la grasa parda? A lo mejor, una de las cosas de la hipótesis que se están lanzando, nosotros tenemos el tiroides, como el tiroides de grande. El tiroides es enano y tiene una función metabólica hormonal muy grande. Entonces, se está empezando a lanzar la hipótesis de que quizás la grasa parda tiene una función parecida al tiroides, ¿vale? En la cual regula el metabolismo a través de una serie de producción de hormonas endójas, que son las llamadas, o sea, en inglés la grasa parda es bronfat o bronadipostisio que es B-A-T y le están llamando batoquina. Entonces, se sabe que la grasa parda produce una serie de batoquinas específicas que podrían regular el metabolismo. Ahora, si como recomendaciones yo diría o al menos yo me aplico en mi día a día y no, pero no hay evidencia fuerte que me lo apoye, pues intentar a lo mejor no estar muy abrigado y si está un poquito más, pasa un poquito más de fresco no pasa nada. Sé que donde estás tú en Sevilla es prácticamente imposible, pero por ejemplo aquí en Holanda que es donde yo vivo, pues sí está un poco más expuesto a eso. Puedes hacer algo por estar más expuesto. Pero ahora, también cuando se han hecho estudios epidemiológicos grandes, se ve que, por ejemplo, la gente que vive en países nórdicos, tú dirías, pues si que viven en países nórdicos están expuestos a más fríos, aunque en las casas están más y mejor aisladas que en las casas de España, pero se ve ahí que no estén más protegidos ante enfermedades cardiovasculares, que el problema que hay también es que entran ya otros factores que son casi más determinantes, como es la nutrición o la actividad física. Si tú no haces ejercicio, no te mueves y comes mal, por mucho que te ponga el frío, poco tienes que hacer. Claro, al final me gusta que haya ese mensaje porque hay gente que dice, bueno, pues no me gusta hacer ejercicio, no me gusta cuidar la alimentación, pero siempre puedo darme una ducha de agua fría. Te la puedes dar, te vas a hacer que te sientas mejor, vas a activar los receptores, que esto tenemos un poco atado con el Nobel que ha andado este año, vas a sentirte todo mejor, pero a nivel de implicación directa en la salud no está demostrado, se sabe que se puede activar la grasa parda, que puede liberar, pero es que no sabemos lo que hace. Claro, y por ejemplo, en este sentido, tú has hablado hasta ahora de ambientes más fríos en general, o sea, vivir en un país o en otro, o poner la calefacción más alta o más baja o no ponerla, pero es lo mismo eso que protocolos de, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de darse baños de agua fría como acabo de mencionar o el método Wim Hof, ¿eso tiene algún sentido hacerlo? Wim Hof es un holandés que vive en Maastricht, que está aquí al sur de Holanda y ese está en los primeros estudios que hay de grasa parda es él el que lo han estudiado, o sea, Maastricht, la Universidad de Maastricht, cogieron a esta persona y lo metieron en un pentacle y vieron cuánta grasa parda tiene y tiene una barbaridad porque está puesto al frío. Entonces, ese método Wim Hof porque es otra vez la misma pregunta. Es decir, si tú haces eso sí va a tener una implicación de que tú vas a activarla, se sabe, probablemente lo mismo. Puede que sea beneficioso pero es que no sabemos qué está haciendo. Claro. Es muy difícil porque sabemos que puede estar liberando batoquina, sabemos que puede estar consumiendo energía, sabemos que puede tener funciones endocrinas, sabemos que puede estar haciendo millones de cosas pero no sabemos en sí qué es lo que hace. Entonces, si te expone el frío va a tener otra serie de beneficios pero es más allá de lo que sería la grasa parda, creo. Claro. Entonces, esto que ahora está de moda, tomar duchas de agua fría es beneficioso y a priori se está hipotizando que es por la grasa parda porque se activa y también porque activa siempre porque esto es lo que se llama en el inglés cuando tú te expones frío tú tienes el non-sibering thermogenesis que es la capacidad el calor que generas sin tiritona y luego tienes el cibering thermogenesis que es la termogénesis por tiritona. Entonces, siempre se ha pensado que el non-sibering thermogenesis está especialmente producido por la grasa parda en el humano pero se ha detectado ya que hay músculos esqueléticos que son capaces de generar calor sin llegar a tiritar entonces, esa contribución que antes hablaba del NST versus el ST del cibering thermogenesis no está tan clara de diferencia. Entonces, ducha de agua fría va a tener beneficios pero porque activa la grasa parda porque activa la thermogenesis del músculo porque activa la perfección del frío porque etcétera, etcétera, etcétera en su conjunto tenemos una respuesta positiva. Vale, y por preguntarte un poco ya ahí al puntillo, has comentado los ensayos, digamos, los estudios que se han hecho en Wim Hof ¿qué diferencia hay con respecto a un humano normal a nivel de grasa parda? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos menos? Estamos nosotros menos expuestos al frío ¿Cuánta menos? ¿Cuánta menos es la pregunta? El porcentaje ahora mismo no me lo sé de memoria pero a lo mejor si ese hombre podría tener 300 nosotros tendríamos 200 o sea, puede tener un tercio un tercio más dependiendo también con quién compares si comparas con un obeso va a tener tres veces más porque prácticamente los obesos tienen cero o muy poca entonces va a tener más en proporción si lo comparamos con una persona media del mismo peso que es más o menos el mismo hábito de vida y que no está puesto al frío tiene más pero no es que sea una barbaridad tiene bastante más pero no sé el número exacto no te lo podría decir a mí Bueno, lo que has dicho es más o menos un 50% más que tampoco es es poquito pero hay que relativizarlo porque habría que ver por ejemplo tú has comentado al principio del podcast el estoy centrándome ahora mismo en gasto energético ¿vale? y has comentado como que en torno a 200 gramos es lo que puede tener una persona esos 200 gramos ¿cuánto pueden suponer en el gasto energético total de una persona? para relativizar las cosas en la actividad al frío esos 200 gramos en torno a un 2-3% del incremento de gasto energético en frío prácticamente o sea no va a suponer ninguna diferencia es como comer vegetales o no comer correcto gasto energético no gasto energético en respuesta al frío lo que nos está diciendo la evidencia por ahora en humanos en ratones una barbaridad o sea en ratones una barbaridad que ahí donde viene el problema tú en ratones coges le quitas la grasa par de los pone al frío y se mueren de frío literalmente se mueren no tienen capacidad suficiente para generar calor para mantener la temperatura del core estable un humano tú le quitas la grasa par de los pone al frío no hemos hecho estudios hasta llevarlo a ese extremo pero los estudios que hay es que bueno pues tampoco hay tanta diferencia pueden tolerar el frío igual que una persona que tiene mucha granza par porque tenemos otros tejidos termogénicos que compensan entonces en términos de gasto energético no se ha pensado siempre que iba a suponer iba a ser el cambio iba a ser la solución y la verdad que a día de hoy no entonces el campo se viene un poco abajo pero no quiere decir que no sea interesante es muy interesante simplemente que volvemos a no saber nada no podemos determinar que en 10 años de investigación sepamos lo que hace un tejido en este caso cuando en verdad no tenemos ni idea de hecho hay un estudio que salió este año pasado que lo publicaron en Nature que es una auténtica locura donde hicieron biopsias de grasa parda de humanos y ahí hicieron una técnica que consiste en determinar la composición genética por así decirlo de cada adipocito o sea se llama el single RNA sequence se llama secuenciar a nivel de ARN todos los adipocitos uno a uno ahí descubrieron que la grasa parada de humanos está compuesta por una serie de diferentes tipos de adipocitos más de los que nos podemos imaginar es como si le estén haciendo un poco el similar al sistema inmune a día de hoy el sistema inmune está compuesto por un montón de tejidos diferentes tipos de células lo mismo pasa con el tejido adiposo pardo humano está compuesto por diferentes tipos de tejidos de adipocitos ahora están viendo que dentro de esa familia de adipocitos hay una serie de adipocitos internos que inhiben la activación de otros mientras que hay otros que si promueven la activación de esa grasa parda entonces ahora la hipótesis es bueno pues quizá lo que tenemos que hacer son terapias super dirigidas super targeted a esos adipocitos que están inhibiendo o están perjudicando que los otros adipocitos buenos proliferen entonces estamos llegando a un nivel de complejidad gracias a las técnicas que no es una línea de A-B es un mundo súper complejo en lo que es un adipocito entonces se está llegando a un nivel muy bonito para poder determinar qué es entonces si nos centramos en el gasto energético a día de hoy con las técnicas que tenemos y con lo que estamos viendo la grasa parda en el humano no contribuye de forma significativa a un aumento que al final el mensaje va a ser parecido al que me parece que vamos a dar con la microbiota si no te da tiempo a hablar de la microbiota que es probablemente que se está dando mucho bongo a la grasa parda o a la microbiota en este caso ahora lo veremos y al final no se sabe tanto como para afirmar que más grasa parda te va a suponer un cambio sustancial en tu salud ahora estamos viendo que la gente que tiene más grasa parda está más saludable en general a nivel epidemiológico lo están haciendo hay un estudio que ven que aquellas personas que tienen mayor actividad de grasa parda tienen un 10% menos de desarrollo de diabetes vale se está viendo es causa o efecto ahí está la cuestión estamos haciendo estudios transversales tú estás viendo que mayor grasa parda mayor menos riesgo de diabetes pero lo estamos viendo con una técnica que depende del estado de insulina o resistencia entonces a lo mejor lo que estamos viendo a lo mejor que otra de la hipótesis se está lanzando a lo mejor simplemente tener grasa parda funcional o no no tiene función en el metabolismo per se pero a lo mejor es un marcador de la salud claro o simplemente ver como la grasa parda de una persona responde o no responde al frío ya te estás dando una pista de que esa persona no está cardiometabólicamente sana y a lo mejor no tiene una función más allá de eso sino simplemente es un marcador como tú puedas medir la LDL en sangre simplemente que necesita una prueba más compleja a lo mejor ese es el futuro por donde puede llevarnos la línea que honestamente por el tema que además si al final por el tema que comentábamos antes por ejemplo en las personas obesas el hecho de que haya menos grasa parda ya pues lo que decía antes es porque tienen más grasa y eso ya hace la función de aislamiento térmico o es porque están obesas en sí y que tengan poca grasa parda les hace ser obesos ahí es donde está la cuestión ahora en relación a todo esto hay un tema que todavía no hemos tocado y es que tú has comentado que lo que había estudiado era grasa parda y ejercicio ¿qué relación tiene el ejercicio con todo esto? cuando nosotros hicimos el proyecto que está el proyecto se hizo en la Universidad de Granada que fue financiado a Jonathan Rui que es un profesor de allí la hipótesis principal es que el ejercicio activaba la grasa parda y que el efecto beneficioso que puede tener el ejercicio en la salud estaría mediado por una activación de esa grasa parda porque nosotros sabemos que la grasa parda se activa por adrenalina y nosotros sabemos no la adrenalina perdón nosotros sabemos que el ejercicio produce un estímulo en nuestro sistema nervioso simpático y por lo tanto liberamos más no la adrenalina ¿tiene sentido que se active? por otro lado esta misma hipótesis este mismo proyecto lo que hicimos con José Antonio López Calvert que trabaja en la Universidad de Las Palmas ya es el mejor fisiólogo prácticamente del mundo de lo que sería ejercicio dice ¿pero qué sentido tiene que tú durante un ejercicio que estás generando calor tenga un tecido que se active para generar más calor? un poco contradictorio entonces ¿qué es lo que estamos viendo? en resumidas cuentas en ese estudio que hicimos un estudio de 6 meses de duración donde cogimos a personas sedentarias le hicimos 6 meses de ejercicio a 2 intensidades moderadas y vigorosas y vimos si la grasa parda se activaba o no el resultado principal que no está publicado que está ahora mismo el artículo enviado a revista es que se mantiene estable ni se activa ni se desactiva se mantiene estable y vemos que las personas mejoran vemos que las personas pierden peso vemos que mejoran el perfil cardio metabólico vemos que mejoran a nivel de fuerza muscular vemos que mejoran a nivel de capacidad de correr en un tapiz pero la grasa parda se mantiene estable ahí entramos en el artículo cuando se publique ya se verá un poco más en detalle de que puede ser que sea un problema del método que tenemos para cuantificarla porque también depende un poco de la estacionalidad entonces sabemos que si tú estás en meses frío o cálido vas a tener más o menos grasa parda y aunque tengamos grupos controles al ser 6 meses tenemos un efecto de medio año y medio entonces vemos que tenemos mucha variabilidad entonces si nosotros esperábamos un cambio de 50 unidades por así decirlo en el volumen de la grasa parda pero vemos que el aparato no está diciendo que hay una variabilidad de 100 gramos el posible efecto del ejercicio no se ve luego también se hipotetizó que otro concepto un poco nuevo dentro de este campo que es el concepto de browning o beige que es el concepto de amarronamiento también se ha hipotetizado que la grasa blanca lo que tenemos en las cartucheras se puede transformar con muchas comas se puede transformar a lo que sería un tejido que es medio pardo o sea que genera calor entonces se está hipotetizando que quizás el ejercicio no activa lo que sería la grasa parda per se sino que ayude a que se amarrone esa grasa blanca nosotros hemos medido algunos genes de interés que hicimos biopsia y vimos que no y tampoco hay cambio significativo entonces en el estudio de ratones si está muy claro que prácticamente el ejercicio produce ese amarronamiento no tanto esa activación de la grasa parda entera sino ese amarronamiento pero en humanos nuestro estudio principalmente la conclusión es que nos quedamos prácticamente igual que al principio es decir o que lo que aporta es que los efectos cardiometabólicos que estamos viendo de nuestra intervención no están explicados por un aumento o disminución de la grasa parda vale vale o sea que al final digamos que los beneficios del ejercicio sería el resumen no vienen por cambios en la grasa parda sino que vienen por otro tipo de cambio correcto vale o sea yo creo que al final el mensaje que me llevo yo creo que hemos hablado suficiente sobre grasa parda y el mensaje que me llevo al final son más importantes tus hábitos tu masa muscular y tu alimentación tu entrenamiento de fuerza que preocuparte por un detalle tan insignificante y tan desconocido como la grasa parda ¿verdad? correcto o sea es importante en el campo de la fisiología del ejercicio entender cómo y por qué el ejercicio mejora la salud más allá de que se producen desbalances del gasto energético más allá de eso más no podemos quedarnos en el término tan simplista de decir bueno como el ejercicio consume más calorías y si come menos pues ya está eso pasa y eso es principalmente el efecto que tiene en la pérdida de peso pero ¿por qué el ejercicio es beneficioso? esa es la pregunta que a día de hoy estamos viendo todos ¿por qué? ¿por qué el ejercicio funciona? a nivel de tejido ¿qué es lo que hace? sabemos que tiene efecto en el músculo hígado páncreas bazo intestino que es lo siguiente grasa parda tiene efecto pero en general es como tú estás diciendo un resumen es de todo o sea y depende de cuál sea tu objetivo ahora bien si llegamos a entender algún día porque al fin y al cabo la respuesta es el ejercicio tiene un efecto general en todos los tejidos pues o sea si nosotros queremos decir ejercicio salud ya sabemos que funciona si queremos saber cómo lo que se espera es que si encontramos los posibles mecanismos moleculares que explican cómo el ejercicio es beneficioso la idea es que se puede mimetizar quieren intentar mimetizarlo pero no es el objetivo nadie ni nada se va a poder sustituir por el ejercicio se va a poder mejorar sabemos que si toma un tipo de dieta sabemos que va a mejorar el efecto que va a tener el ejercicio pero es insustituible y va a ser total o sea estoy totalmente de acuerdo en lo que siempre dicen que si hubiera una pastilla con todos los beneficios del ejercicio todo el mundo la tomaría y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo y un saludo y un saludo